Sí, por supuesto, no hay ninguna duda. Nosotros hicimos un dictamen de nuestra Secretaría a través de la Dirección de Asesoramiento Jurídico de Regiones, Municipios y Comunas, y es taxativo, digamos. El concejal Carlos Arroyo, con la correspondiente licencia a su empleo en la planta municipal, debe asumir su cargo, puede asumir su cargo, y si no le toman juramento, están incumpliendo con la ley los concejales de la ciudad. ¿Puede deber una intervención del Consejo Municipal por parte del Estado Provincial? Bueno, la intervención siempre es una medida extrema que nosotros en realidad no estamos muy de acuerdo porque en realidad los concejales, como el Ejecutivo Municipal, son electos democráticamente por la gente de Fray Luis Beltrán y se necesita una ley de la legislatura, y la verdad que nosotros creemos que estas cosas se tienen que solucionar en Fray Luis Beltrán. Ustedes saben que el Consejo tiene autonomía para sancionar a los concejales por el incumplimiento de los deberes, marcan su reglamento, son jueces de sus propias actitudes, y la provincia puede acompañar, puede hacer cosas, pero en realidad son ellos los que tienen que resolver. Ahora, si se está incumpliendo con la ley, como es el caso de no dejar asumir a un concejal electo democráticamente y que tiene la posibilidad de hacerlo porque así lo marca la ley, me parece que ya es otra cosa, acá hay que tomar otro tipo de decisiones, seguramente, como bien se dijo en la mesa, se va a recurrir a la justicia, el Tribunal Electoral va a tener que también participar de esta ilegalidad, y bueno, se tiene que corregir, yo creo que hay que buscar el mecanismo legal para que esto se corrija, y los concejales tienen que reflexionar. Yo, como le dije al Presidente del Consejo, estoy dispuesto a ayudar, a colaborar, a participar de alguna reunión para acercar las partes, pero el Presidente del Consejo no puede decir que yo no cumplí con mi palabra de no hacer la reunión, lo que tiene que hacer la reunión son ellos. Eso dijo, nos dijo a nosotros que había reunido con ustedes, que después nunca más los llamó para acercar posiciones entre los dos poderes. Que no falte a la verdad, porque yo hablé por teléfono con él y le dije, armá la reunión, acercá las posiciones, yo voy, colaboro, ayudo, pero los que tienen que armar la reunión son ellos, no puede pretender el concejal Ortiz que yo desde Santa Fe coordine una reunión con las partes, lo tienen que hacer ellos aquí en la ciudad, y yo con muchísimo gusto vengo, colaboro, ayudo, trato de acercar las posiciones, pero también partamos de la base que hay que cumplir con la ley, porque si persisten en esta actitud es muy difícil dialogar, lo primero que tienen que hacer es cumplir con la ley. Cuando ellos cumplan con la ley, que rindan cuentas de los dineros que reciben, que dejen asumir al concejal Carlos Arroyo, después están en condiciones de exigir y de pedir cosas. En la mesa se dijo, esto es un acto contra la democracia, ¿lo ve así usted tan dura ese concepto y esa frase? Entonces, y si no dejan asumir a alguien electo por la gente de Fray Luis Beltrán, que dijo, el concejal Carlos Arroyo tiene que asumir, por eso lo votamos, está dentro de la ley solicitando su licencia como trabajador municipal y no lo dejan asumir, evidentemente después de 33 años de democracia hemos aprendido poco.